Después de un año del lanzamiento del último juego de FNAF la gente se sigue haciendo la misma pregunta, así que en este video vamos a responderla, vamos a analizar los puntos buenos, malos y medios que tiene el juego. Así que ponte cómodo o cómoda y trae tu manta que hoy te presento. ¿Vale la pena jugar Security Breach? Para comenzar debemos hablar sobre la historia del juego, en lo personal yo la veo buena, e incluso es muy creativa la forma en que es contada. Si no te la sabes te la voy a resumir, y si todavía no has jugado Security Breach, despreocúpate, no voy a hacer ningún spoiler. Si te sabes la historia salta a este minuto. Gregorio es un pequeño niño que huye de la guardia de seguridad, Vanessa, este se esconde en Freddy para pasar desaparecido, este niño tendrá que lidiar con distintos peligros en el centro comercial. Ese es el resumen. Ahora bien, si ya jugaste el juego pudiste apreciar que el final cambia según la forma en la que actúes, por ejemplo, tenemos el final VIP, el final malo, el final bueno, etc. Según yo esto es un acierto total, pues cuando lo vuelves a jugar el juego no se hace tan monótono. Además, eso incentiva a las personas competitivas a completar el juego al 100% con todos sus finales y logros, además el juego también tiene coleccionables para los jugadores quisquillosos. Ahora pasemos al siguiente punto el cual es sus personajes. Los Glamrocks tienen un diseño increíble, podría decir que son los mejores de la saga, pero me parecen más bonitos los Fontains, algunas cosas en su diseño como por ejemplo las garras de Monty, la cola de Roxy, el cabello y las curvas de Glamrock Chica, etc. También sus animaciones ya que se pasa de una animación básica a una animación como de película de Disney. También los personajes tienen su propia personalidad, que según yo eso le sube el nivel a lo interesante del juego, ya que se pueden sacar teorías sobre los personajes. Además de que los papeles que tienen en la banda le quedan perfectos. Ahora vamos a ver las cosas malas de este juego. El primer punto que yo pienso que es malo es su rendimiento en distintas consolas y en otros dispositivos como las PC. En Play solo se puede jugar sin bugs es en la Play 5, ya en la Play 4 se pueden apreciar muchos bugs y en PC ni hablar, les voy a poner una recopilación para que vean. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no si lo vas a jugar te recomiendo que lo juegues en una play 5, también quiero decir que el juego tuvo un parche en 2022 si no mal recuerdo, en el cual se mejoraba el rendimiento y también se mejoraban algunas cosas como incluir a nuevos personajes como el bot de comedia, además de mejorar las texturas, así que ahora si podrías disfrutar del juego. Aunque también hay que considerar a Steelwall, nosotros fuimos los causantes de que Security Breach sea una mierda, o sea, apuramos el desarrollo del juego, y cuando Steelwall hizo lo mejor que pudo nos quejamos. Así que seamos conscientes de nuestras fechorías. El segundo apartado malo es su promoción por parte de Steelwall, ya que en el trailer el juego se veía estupendo, nos presentaban el centro comercial, con una resolución increíble, buenos personajes, etc. Cuando el juego nos es entregado, se puede ver que los personajes cambiaron su diseño, algunos para bien, pero otros simplemente desaparecieron, lo bueno es que tenemos personajes que se agregaron como extra en el juego, por ejemplo el nivel Music Man. También se eliminaron algunas animaciones como las de Monty rompiendo una reja, también se eliminó la opción de ver la hora con minutos y diversas funciones del Fast Watch. También se eliminó el caminado extraño de Chica y se sustituyó por uno más raro aún. También se disminuyó las apariciones de Vanessa y Bunny, en el trailer se ve que Bunny iba a ser como la villana principal, esta te decía de todo, para al final aparecer bien poco, no mames Steelwall. También se cambió el Jumsker de Bunny a uno más chafa aún, solo mi... Den su opinión en los comentarios. Ahora vamos con las cosas medias de Security Breach, los críticos critican mucho que William no murió en este juego, se esperaba que en este juego se le dé final a la historia de FNAF, siendo sincero yo no quisiera que FNAF se acabara ahí, quisiera que dure muchos años más, aunque es muy poco probable que FNAF muera, debido a que ahora se está produciendo la película de FNAF. Así que quisiera ver tu opinión en los comentarios. Y hasta aquí mi mini crítica a Security Breach, si te gustó el vídeo no olvides dejar un like, eso me ayuda mucho. Les mando saludos a Alain Souka y a Grongosoma, estas dos personas me siguieron en Twitter. Si tú quieres un saludo solo sígueme en Twitter. Sin nada más que decir, me despido, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!